Estas son las iniciativas que también hacen que la ciudad se mueva, que la ciudad esté y que los jóvenes sobre todo se formen. Al fin y al cabo la formación es fundamental, la base del desarrollo integral de la persona posteriormente. Y bueno, con estos cursos se ayuda a que en el futuro puedan ser grandes profesionales, que es lo que se persigue. Además, ¿podemos decir que el comercio de Linares está vivo? Yo lo digo siempre, que está muy vivo. De hecho, la adaptación de los comerciantes a la nueva situación, con el cierre, por ejemplo, del Corte Inglés o de Zara, está siendo ejemplar. Vemos que, por ejemplo, en comercios que antes no tenían marcas que se vendían, por ejemplo, en el Corte Inglés, pues las están trayendo a sus comercios. Pero es que además estamos siendo testigos de la apertura de nuevos comercios casi cada día. Lo que es una buena noticia, es una adaptación y el comercio no solo está vivo, sino que está muy vivo. Yo estoy absolutamente seguro de que el comercio de Linares resurgirá de nuevo, como lo está haciendo ya, y conseguiremos atraer a todas esas personas de la comarca y de la provincia que siempre han venido a la ciudad, a pesar de que no contemos, por ejemplo, con el Corte Inglés. Yo lo que quiero, sobre todo, aprovechar la oportunidad para animar a todas las empresas que estén disponibles para ofrecerse a hacer las prácticas, porque nosotros llevamos ya varios ejercicios haciendo prácticas con ellos y siempre los resultados son muy, muy positivos. Gente muy motivada, gente con muchísimas ganas de aprender y trabajar y, bueno, el resultado está ahí, que nosotros de ocho chicos que vamos a tener en práctica, pues bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad ahora de poder contratar a siete y no descartamos que el octavo también a lo largo del verano pueda formar parte de nuestra plantilla. Es decir, que en ese sentido muy satisfecho. Siempre agradecer la labor impagable que hace Cruz Roja, con colectivos de inserción, bueno, con dificultades de inserción laboral y normalmente gente muy joven y en ese sentido no tenemos nada más que palabras de gratitud hacia ellos. Buenos días, pues bueno, hoy lo que tenemos es una buena noticia porque ha habido un curso de técnica de venta y comercio electrónico que empezó en febrero y que se termina hoy. Los chicos son 16, han hecho prácticas en empresa gracias a la colaboración y la alianza que hicimos con AFIL y hay un alto porcentaje, ahora me lo acaban de comentar, de inserción porque de todos ellos van a trabajar 10 personas. Bueno, Cruz Roja ya sabéis que tiene un plan de empleo que lo que procura es que las personas que tienen dificultades para eso, para la inserción laboral, pues tengan una formación guiada y una formación con práctica en empresa. Y en este caso la juventud, que es una juventud que no está teniendo las suficientes oportunidades o por lo menos les cuesta más, es más difícil insertarse, pues en este caso estamos con la inserción juvenil. Yo estoy muy agradecida a AFIL porque los chicos y chicas han estado haciendo sus 350 y tantas horas de prácticas no remuneradas, obviamente, pero sí que le dan una formación, una capacidad para saber cómo funciona el trabajo. Y eso es lo que… ¿Cuál es el perfil de las jóvenes que están participando? Bueno, son chicos y chicas menores de 30 años y pues que por circunstancias no les ha llamado otro tipo de formación o de estudio. Son personas que por circunstancias de su vida no llevan un desarrollo normalizado o que pensamos que es el normalizado. Hay personas que el sistema educativo no les engancha y de alguna manera se merecen una segunda oportunidad. ¿Se va a reeditar este curso tras la buena aceptación? Sí, hay en proyecto otros cursos que nos hemos puesto en contacto con las administraciones y, bueno, faltan personas que trabajen y que estén formadas en lo que son los empleos tradicionales. Sordaduras, arbañilería, todos esos que se han ido quedando, digamos, para la gente que sabía de esto y que ya estas personas se están jubilando, a la gente joven hay que ponerla también al día en esos trabajos porque es lo que realmente reclama el mercado. Gracias.